Maya de las Londras es un programa de educación ambiental digital que lo que busca es capacitar a través de microcontenido a los niños, jóvenes y a través de ellos adultos para que puedan entender y cambiar esa visión de sostenibilidad y de proteger el mundo solamente desde el punto de vista de la ética. Si no queremos abrir la mente y abrir las posibilidades para que la gente se dé cuenta que cuando generamos un dólar o un boliviano de desarrollo y matamos un río que luego nos va a costar millones de dólares, arreglarlo es claramente una mala decisión, un mal negocio. En ese sentido, vemos que la economía circular es una herramienta en la que podemos capacitar a los niños y a los jóvenes para que se den cuenta de que ser sostenibles no solamente se lo puede hacer desde el punto de vista de la ética, sino que puede mejorar la calidad de vida de la gente, dar trabajo, crear nuevos tipos de trabajos y crear nuevas tripas de tecnología generando un proceso de desarrollo. Gracias.